Continuamos en Academia de Padres y Hogar en este momento con algo muy especial que tenemos para ustedes. Así es y recibimos en casita unas damas, de verdad que al verlas usted ve la firmeza, la serenidad que hay en ellas y la misión que han asumido en sus vidas es poderosa y me da mucho orgullo poder tenerlas el día de hoy en nuestro programa. Ellas son Emma Vardarle Quiroz, Ana Joga, Mónica Rosario y Francisca Guzmán y ellas pertenecen al ministerio orando por nuestros hijos y los hijos del mundo entero. Bienvenidas a casa. Gracias, gracias. Buenas noches. Bueno, pues coméntenos un poquito cómo el Señor pone en ustedes esta necesidad de asumir el orar por mi hija y por los hijos del mundo entero. Buenas noches. Sí, se escucha. Sí, buenas noches. Gracias por invitarnos a su hermoso programa, un programa que ha llegado a muchas personas. El ministerio, nosotros somos el ministerio orando por nuestros hijos y los hijos del mundo entero de la parroquia El Buen Pastor. El ministerio inició en la ciudad de Miami, en la parroquia San Andrés, en el Coral Spring específicamente. Su fundadora es Marisa Monroy, de donde surgió el ministerio en el año 2006. Ella recibió un llamado, nos cuenta en ese entonces, recibió un llamado especial en una eucaristía, esa necesidad de orar por los hijos y los hijos del mundo entero. De donde la persona anterior que estaba en el ministerio, doña Ángela Atcarián, que pertenecía a la pastoral familiar de la parroquia El Buen Pastor, conjuntamente con ella el ministerio fue traído acá con la bendición de Monseñor Serán, en ese entonces nuestro párroco. Y aprobado también por el Padre Catalino, de donde también surgieron otros ministerios. Ya el ministerio aquí en Buen Pastor tiene desde el año 2013. Y donde han surgido otros ministerios, que está en San Judas Tadeo, Jesús Maestro y el Flavio. ¿Y cómo ustedes estructuran esos momentos de oración? ¿Qué tipo de oración? ¿Cómo programan estos momentos de oración por los hijos? ¿Qué nos comentan esos momentos así? Bueno, nuestra oración centrante... Permítanme, eso es perfecto. Emma. Nuestra oración centrante es el rosario, que lo hacemos... Aquí está en manos de ustedes el rosario. Exactamente, tenemos este milito, que es como una guía, donde los misterios se van diciendo y enfocándonos justamente a las necesidades de nuestros hijos. Y permite que nosotros vayamos meditando también los misterios que están ahí propuestos. Y vamos orando. En nuestras necesidades las ponemos a los pies de la Virgen María, para que ella sea la que interceda por cada uno de nosotros, de nuestros hijos. Y realmente en este ministerio nos hemos dado cuenta que nuestra fe va creciendo. Y que nosotros como padres nos enriquecemos. Enriquecemos. A veces pensamos que solamente oramos por los hijos y no es así, porque nosotros al enriquecernos pues transmitimos también eso a los hijos. Dice, Jesús también oraba y oraba para que no se apague la fe. Eso le dijo a Pedro. Y nosotros hacemos lo mismo. Oramos por nuestros hijos para que en medio de sus necesidades encuentren a Jesús. Y sobre todo oramos para que tengan vida eterna igual que nosotros. Y el Señor nos escuche. Ana, ¿por qué es tan importante nosotros orar por nuestros hijos? ¿Cuál es el beneficio que tenemos? Sí, buenas noches. Realmente el propósito de orar ante la actualidad que nuestros hijos están pasando por tantas situaciones, tantas necesidades que nos conlleva el mundo de hoy. Que esa es la manera más, yo diría, poderosa de combatir todas estas situaciones que ellos se les presentan y de enfrentarlas. No solamente para ellos, sino para nuestras familias también. Porque en el diario Vivir, en nuestras familias se presentan muchas situaciones. Y a través del Santo Rosario, que es nuestra arma principal, podemos presentarle a nuestros hijos por la intercesión de nuestra Madre Amada, a nuestro Padre Celestial, para que en su infinita misericordia, Él pueda actuar y déjame su Espíritu Santo y los guíe y los ilumine. Bendito sea Dios. Y una pregunta también, Francisca, a ustedes que nos contesten. ¿En los momentos de oración se incluye también esta red de apoyo que tenemos de nuestros hijos? ¿Se incluyen los maestros, la persona que nos puede ayudar en la casa, al cuidado, o la persona que en la guardería atiende? ¿Se incluyen a esta persona o es exclusivamente para con los niños? No, se incluyen todos, porque todos somos padres, todos somos hijos, y se incluyen todos. O sea, que a los maestros que comienzan este año escolar también, ahí están orando por esos maestros, que sabemos que tienen una tarea no muy fácil. Si tener uno, tener 32, 33 niños, ya sabemos lo que significa. Yo soy profesora y tengo la experiencia de tener muchos niños, y lamentablemente actualmente están atravesando por situaciones muy difíciles. Entonces, nosotros oramos también por ellos, por sus necesidades. Qué bueno, qué bueno. Y nos damos cuenta que realmente a los padres necesitan también. Y entonces se les invita a todos los padres a que vayan, porque muchas veces los papás no sabemos orar. Y ahí como que vamos participando, vamos compartiendo muchas cosas, y sobre todo también nos damos cuenta de que hay un momentito de la reunión, se lee la palabra de Dios, y es un mensaje especial que nos da Dios en ese momento. También hacemos momentos de intercesión por otras personas, como usted decía, por las necesidades, por personas que educan, y eso nos fortalece realmente. Porque hemos visto muchos testimonios a lo largo de este ministerio, que son bastante maravillosos para nosotros. Nos damos cuenta que Dios es poderoso, Dios es fiel y está con nosotros. Ustedes, desde su experiencia, Mónica, ¿cómo podemos fomentar el hábito en nuestros hogares de orar, de orar por nuestros hijos o de orar con nuestra familia? Bueno, no es de mucha costumbre en casa que tengamos ese momentito para nosotros, pero ¿cómo podemos ir iniciando este proceso? Primeramente, yo soy una fiel, tengo un gran testimonio de mis hijos, cuando comencé a visitarlo al ministerio. Yo no frecuentaba tanto la oración, a pesar de ser católica y criada en familia católica. Pero hablarles de Dios, hablarles de la palabra de Dios, de nuestra Virgen Santísima, de ese Santo Rosario, conversar con ellos, reunirse siempre con ellos. A veces, cuando tú tienes hijos adolescentes, los pequeños son un poquito más fáciles de tratar, pero ya cuando tú tienes hijos adultos, en mi caso, particularmente adolescentes, es difícil para nosotros como padres, incluirlo. Vamos a orar todo en familia, pero no es imposible. Lo que tenemos que hablarles de ese Dios fiel, hablarles de nuestro propio testimonio, inculcarles la fe, de que ellos aprendan. Es como, por ejemplo, todos los días en la mañana, uno se levanta, vengan mis hijos, ay no mami, te van a volver a ver. Crearles ese espacio, hay que crear ese espacio. Hay que crear ese espacio. Y en las noches, por ejemplo, cuando nos vamos a acostar, que ellos te vean, porque nosotros somos ejemplos para nuestros hijos. Y una inquietud que tengo, siempre hay que orar por los hijos, el mensaje está muy claro ahí, y es una necesidad que tenemos de hacerlo. Pero tenemos una situación particular, por ejemplo, un niño que tenemos con esta condición, esta característica, le tengo interno, le tengo una situación muy particular, y quisiera encontrar quienes oren y ustedes tienen ese ministerio. ¿Cómo yo hago para conectar esa realidad que tengo en un momento determinado para que estas personas de fe puedan orar más de cerca por este caso? ¿Cómo hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que hacer, nos contactan a nuestras parroquias, el buen pastor, llamando a la oficina. Y ahí le dan el mensaje donde nos reunimos, que nos reunimos en el Salón Marco, cada miércoles, cada cuarto, ay, no, tranquila. Nos reunimos cada miércoles de los últimos, del último, de la última semana. El último miércoles de cada mes. Exactamente. Correcto. ¿Y cómo la llamamos? Busco el teléfono ahí en la, en teléfono inteligente, todo el mundo tiene un teléfono que busca ahí. Parroquia, el buen pastor. El parroquia, el buen pastor, estamos en Instagram y en la página de Facebook, y en el teléfono 809-549-3916. Repítame ese número, porque ahí quizás es más rápido conseguirlo. Sí, claro. La oficina de nuestra parroquia, el 809-549-3916. Perfecto. Por Instagram y tenemos también la página de Facebook. Excelente. Ah, excelente. Estamos conectados de todas las formas. Este, sí, diga. Yo quería felicitar al pueblo de República Dominicana, porque cuando yo vine aquí, escuché algo muy importante. Cuéntenos, que esto escuchó. Cuéntenos, vamos a oír eso, señores. Atención, cuéntenos. ¿Qué pasó? Y me llamó mucho la atención que decían, Sion, mami, yo no entendía al principio, pero después ya comencé a seguir escuchando. Sion, papi, Sion, mami, si a qué cosa es. Me dijeron, están pidiendo la bendición. Sí. Qué bonito, porque eso es una costumbre de República Dominicana. Y saben que tienen fundamento, porque el papá, la mamá, transmite mucha gracia, mucho don a sus hijos. Entonces, hay que retomar esa costumbre. Eso es algo bueno y maravilloso. Y nosotros, como papás, oramos y nos conectamos con Dios y luego vamos a transmitir esa bendición a nuestros hijos. Entonces, como decía la señorita, ¿qué hacer? Pues eso mismo, retomar esos valores que a veces se pierden. Y también hacer una oración personal, porque el niño observa. Claro. Mientras el papá y la mamá tengan una relación mucho más personal con Dios, el hijo, mira, se va, como que se viene un tobogán. Sí, como que ya lo ve natural. Lo va a ser natural. Sería bueno que nos invitaran, a todos los que nos están viendo, a unirnos en oración con ustedes. ¿Cómo podemos nosotros también acompañarla? Sí, invitamos a todos los padres, familiares, amigos. También esas personas que no hay, invitamos a esas personas que aunque no tengan hijos, si tienen un hijo, un hijo o tienen un conocido, que oren por ellos. Nosotros nos reunimos los últimos miércoles de cada mes en la parroquia del Buen Pastor. ¿A qué hora? ¿A qué hora? 7.45 hasta las 9.30 de la noche. Se lo pregunto porque a esa hora quizás nos podemos también unir todos en casa. Con el resto del Santo Rosario, que es nuestra oración centrante, por esos hijos que no tienen padre que le oren, por esos hijos que están en familias que ahora llaman disfuncionales, por esos hijos también que creemos que no necesitan oración, pero sí la necesitan, porque todos los hijos necesitan oración. En convertirnos y transformarnos en padres orantes, cada familia, cada persona. Le hacemos el llamado y le invitamos a participar. Puede ser en la parroquia El Buen Pastor, en la parroquia San Judas Tadeo, en la parroquia El Claret y en Jesús Maestro. Les invitamos y los esperamos con los brazos abiertos. Damas, gracias. Y le motivamos a que sigan orando. Y también les pedimos que a los hijos de la Academia de Padres, que son muchos, que están por ahí, oren mucho por ellos. Así que esperamos contar con esa oración de ustedes. Les agradecemos el que hayan venido, el que hayan dado de su tiempo, el que nos quieran transmitir esta necesidad que tenemos de orar por nuestros niños. Y de bendecir siempre a nuestros hijos, no importa la edad que tengan. Siempre díganle a sus hijos, Dios te bendiga. Aunque no te ves en la mano, Dios te bendiga. El Señor ha permitido este momento, yo creo, perdón, el Señor ha permitido este momento, porque dice que ni siquiera un pelito de nuestra cabeza se cae, o sea que es su voluntad, para que, para invitarles a todos a tener una relación con Él, a pedirle a Él la gracia que necesitamos. Y qué bueno que nos están escuchando, todos estamos siendo invitados por el mismo Señor, a orar por nuestros hijos y los hijos del mundo entero. Amén, que así sea. Que así sea. Y nada, señores, la invitación está hecha, está en su cancha ahora, la pelota está en su casa, para que juegue, y juegue con este sentido, de orar por nuestros hijos. Y a este ministerio, que tiene las puertas abiertas de Televisa, y por supuesto de Academia de Padres, para que puedan venir cuando gusten, y más con esta intención de orar por nosotros. Díganme usted, díganme usted. Así es. Gracias por venir, gracias por estar, les invitamos a quedarse con nosotros, porque tenemos contenido, que puede ser de mucha utilidad para ustedes también, que son madres, allá en casa. Así es que, continuamos con Academia de Padres, y tenemos unas recomendaciones muy importantes, que no debes dejar de escuchar y de ver. Así es. No se vayan. Bueno, gracias.